¿Cómo le va? ¿Cómo está? Qué lunes hoy, ¿eh? No nos sacan el dedo del traste. Hay que estar siempre de acá para allá. Qué país que no podés descansar nunca. Hay que estar siempre atento. Me vestí medio a las corridas. Bueno, lo mejor de este canal, ¿dónde está? ¡Atrás de las cámaras! Y adelante. Mirá lo bella que es. Mirá lo bella que es ahí en el medio. Mirá losada. Un aplauso porque está bellísima. Mirá. Hola, Caro. Hola, Diego. De otro lado, Jesse con la escara. Pero mirá qué bien queda en cámara. Hola. Mirá qué lindo que salís. ¿Qué tal? ¿Esos libros te lo prestaron, los del fondo, para ponerlos? Los libros. Sí, claro. Sí, por supuesto. Es una locación. Directamente el amor y el judicial. Levina. Mirá el color de Levina. ¿Cómo está? No, después poné un foco más, Levina. Ponete más acá, más al medio. Que salís recortado, mi amor. No, es el... No soy yo. Es culpa del señor... Bueno. Bueno, Carlitos, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buenas noches, Javi, querido. Hola, Babi. ¿Bien? Antes de que lo diga, C5N, me fui a la marcha hoy, a Olivos. Me fui a la quinta presidencial, vivo ahí cerca. Pero como me pasa siempre en la marcha, la gente no te deja caminar. Bien, muy buena gente, divino, pero pasó lo siguiente. Estaban las cámaras de C5N y me empezaron a correr los muchachos. Y son compañeros. Y le digo al cámarano, mirá, si yo te digo la verdad, te voy a ofender. O sea, querés hacerme un reportaje, hacérmelo. Pero te voy a decir que yo vengo para que vaya la dueña de tu canal en cara. Y no te voy a caer bien y te pongan un compromiso. ¿Quién quiere que te mientas? O sea, la realidad es que cuando salí de mi casa, fui por Libertador y todos los conchetos que el gobierno dice, los chetos de Libertador, estaban andando en bicicleta, disfrutando del día, tomando helado en Fredo, boludeando con los perros, haciendo aerobics. Y yo digo, pero esta gente no se enteró que hay una marcha hoy. Les chupaba un huevo. Y me llama un amigo de Tigre, Juan, y me dice, si va bien Tigre, no hay nadie acá en Nordelta. Y me dice, bueno, Caro sabe, no había nadie dando vueltas, si en la estación de Tigre. O sea, que esto me llevó a una reflexión. Que a los conchetos que dice Caferito III, le importa un carajo la marcha. Entonces me fui a Olivos y era toda gente común, de laburo, gente del barrio, gente de clase media. Y sabés que en un momento me dio pena porque había gente que te besaba las manos y te decía, no nos dejes. Bueno, yo tampoco soy... Le deben decir lo mismo a la Nata, le deben decir lo mismo a Feynman y a los chicos que están acá. La gente está desesperada. Ahora, hay una realidad. Es muy corto. La verdad que si el presidente no escuchó el llamado de las urnas, y no escuchó el llamado de la gente, y no escuchó nada, pues el presidente tiene un problema. Porque si el presidente se va a defender con Cafero III, estamos perdidos. Porque Cafero III cree que con una chicana absurda, y con el otro boludo que dijo, esto es porque perdió las elecciones con Macri, y decía, no había gente de Macri. Hay gente que yo la conozco del radicalismo, del peronismo, gente fundida. Tampoco fueron contra la cuarentena, porque la gente ya se dio cuenta que si quiere salir se pone bozal y sale. Tampoco fueron por... No, fueron porque quieren justicia ante la injusticia. Señores, es duro decirlo. Nadie tiene los huevos para decirlo. Yo lo voy a decir aunque me cueste, aunque me cueste. La gente quiere ver a Cristina en tribunales. La gente quiere juicio y castigo. La gente quiere jueces probos y que no toquen la justicia. Es lo que te decía todo el mundo. Vamos por la justicia, no queremos que toquen la justicia, no queremos que reformen nada. Y lo dije hace un tiempo. Hasta que Cristina Quina no sea juzgada, el país no se va a pacificar. Y le digo algo que escuché hoy en la quinta. Si siguen así, tendremos que salir de nuevo, dije. Y la verdad que se lo estoy avisando, Alberto, porque yo hace una semana le dije, si usted hoy levanta el tema de la justicia, no hay marcha. Hoy llenaron las calles de todo el país con la marcha. Usted lo podía haber pacificado y no lo hizo. Se cagaron en el pueblo. Y el pueblo salió en malones a la... Aunque ponga a Víctor Hugo, ponga al Gato Silvestre, ponga a Dugan a decir que esta es la marcha de los golpes. Nadie quiere golpear a Alberto, al contrario. No escuché a uno que diga se tienen que ir. Lo que querían era justicia contra Cristina Kirchner. Les juro por Dios. No escuché a una persona que te diga, hay que sacar al presidente, que se vayan... No, no, no. La gente dice, no toquen la justicia, queremos a Cristina y tampoco presa, en tribunales. Y que no se toque un solo juez, un procurador. Pero parece que en el núcleo cerrado del presidente, que son los que le vendían al rey el traje de esa tela increíble que hacían salir en pelota, Cafierito y los otros, le deben decir, son cuatro gatos locos, los de siempre, los oligarcas, los chetos. No, no. No nos califiquen. No somos ni oligarcas ni chetos. Somos un montón de gente llena de hambre. Más otro montón de gente que está entrando a tener hambre. Más otro montón de gente que no tenemos hambre, pero nos sentimos una mierda si no colaboramos con el que tiene hambre. Que es la verdadera forma de ser político. Si la gente se va a quejar porque se fundió y se cagó fundiendo con esta cuarentena bochornosa y sinvergüenza que cumplió 150 días. Y el gobierno le chupa un huevo. Y le paga a Zaffaroni 800 lucas. Y a los jubilados 14. Alguien tiene que ir. Y yo la verdad no soy representante del pueblo ni ninguno de mis compañeros. Pero sabemos todos que si le acariciás a una señora, a la cabeza, a un hombre que está pasándola mal, se siente acompañado como se sintió en acompañado por Brandoni, otro de los personajes que lo pusieron contra la pared para fusilarlo, por el simple hecho de no estar a favor de su graciosa majestad. Entonces, la verdad, de esa marcha... ¿Y saben por qué fui? Porque no me gusta que después digan llaman a la marcha y no van. Yo no llamé a la marcha. Pero dije, cada vez que haya una marcha a favor de la gente, voy. Y voy a ir a la que venga, y a la que venga, y a la que venga. Y si no, pasaré solo con una pancarta como loco malo, diciendo ¡Justicia! ¡Enjuicien a Cristina! ¡Justicia! ¡Enjuicien a Cristina! Porque no puedo soportar la impunidad de Cristina Kirchner. Entonces, cuando quieren saber, no se hagan mil preguntas. La gente, ¿por qué fue? ¿Por qué no fue? Es verdad, ¿no tienen plata? Pero tantas veces en la Argentina no tuvimos plata. Es verdad, no hay clase, pero tantas veces con Varadel los chicos nos fueron al colegio. Es verdad, no hay salud, pero sí vivimos sin salud. Todos tenían que tener una prepaga porque si no te cagabas muriendo los hospitales que se vienen abajo. Lo que estamos queriendo, honestamente, es que enjuicien a Cristina Kirchner, se dejen de franelar con que va, viene, cambiamos 28 jueces, ponemos 32. Y otra cosa que también la gente no quiere ver más es a Zaffaroni, al perro Berbisky, a toda esta gente. La gente no los puede ver. A ver, Alberto, a ustedes se lo bancan todavía. A ustedes se lo bancan, pero la verdad, no haga hablar de Cafierito. Porque, ¿sabe una cosa? Los argentinos no estamos para que nos tomen el pelo. No estamos para que un pibe más joven que yo salga a boludearme. No estamos para una chicana de Cafierito. Estamos para una respuesta de un presidente. Y ya que estamos, este día que acaba, que está pasando, hubo un padre de la patria. Yo en la radio hoy hacía una analogía, ¿no? Me imaginaba que San Martín se levantaba y empezaba a caminar. Y veía a Menem que pasaba de una Ferrari para allá. El hijo de la Rúa corriendo con Shakira para allá. Kirchner hablando de los 500 millones y Ollarbide, que era el juez, y San Martín, ¿qué es eso que está ahí? Un juez de San Martín, yo decía, de Cicerone. Y veía a Máximo Kirchner, ¿viste? Y dice, ¿y este? No, este va a ser el presidente 20, 22. Hasta que San Martín en algún momento y la veía a Sabonafini y a Carlotto que lo escupían a San Martín porque tenía el traje de la patria. ¡Eh, milico, hijo de puta! Que vaya a Milán y que ese sí cruzó los Andes. Y yo imaginaba a San Martín desenvainando el sable de Córdoba y haciendo un desastre. Y yo decía, no, mi general, no, mi general. Pero, ¿qué va a hacer? Y por ahí llegaba a una estatua y era Perón. Y dice, ¿quién es? No, este era más que usted. General Perón. ¿Quién? ¿Qué hizo? Hizo eso que usted acaba de destruir. Por eso le digo, mire, realmente que falta tanto para hacer una patria, una república, pero lo vamos a lograr. Y hoy me gustó tanto ver a la gente unida, en paz, tranquila. Me gustó tanto, tanto, ver a los argentinos con la bandera celeste y blanca y ver tantos. Y es verdad que en C5N salió una mujer arriba de un Audi. Pero usted no sabe la cantidad que vio en bicicleta porque no había colectivo. Y la cantidad que vi caminando. No sabe. Mucho más que Audi. Porque ese es el pueblo. Y al pueblo no se los clasifica por el poder adquisitivo. Porque si no, Cristina no tenía que ser pueblo. Al pueblo se los clasifica por las ganas de que le dejen de romper las pelotas. Y usted, Alberto, con todo respeto, Cafierito Tercero y toda la runfla que tiene alrededor, son empleados nuestros por cuatro años que ya lleva tres años y cuatro meses faltan. Nueve meses de no hacer nada. En cambio de saber cómo contestar, empieza a saber cómo gobernar. Porque ya de idas y vueltas y de mentiras estamos hartos. Ahora ponga a Víctor Hugo, ponga al Gato Silvetre, ponga a Dugan, a todos los asalariados que tienen en Canal K a explicar por qué pasó lo que pasó hoy. Pero más que explicar por qué pasó lo que pasó hoy, le van a tener que explicar por qué va a pasar lo que va a pasar el mes que viene si hay una marcha. Trate de que no haya. Póngase a gobernar para todos. Porque hoy no escuché a ninguno hablando en inglés, éramos todos argentinos. ¡Gracias!